Urupe viene del guaraní, que es un dialecto que tenemos acá en nuestra tierra colorada, que significa hongo. Se dedica a la producción y recolección de hongos comestibles y medicinales. Yo estoy en este momento cultivando cepas de pleurotus, pleurotus ostriatus, citrinopiliatus, que son las gírgolas, las conocidas gírgolas grises, amarillas. Ahora estoy incursionando con el cultivo Dericium erinaceus, conocido como melena de león, es un hongo comestible y medicinal a la vez. Y también en la temporada ahora de otoño-invierno, con la recolección de hongos de pino, el conocido níscalo o Lactarius grisiosus, que es un nombre científico. Se pueden recolectar hongos comestibles en todo el año y eso es lo lindo que tenemos acá en la selva misionera. María Bárbara es un emprendimiento familiar que nos dedicamos a cultivar principalmente gírgolas, que estamos abarcando toda la cadena, desde producir el micelio, después cultivar los hongos, agregarle valor en escabeches, en frescos, en deshidratados y también la parte de la comercialización. Y también ofrecemos el micelio, que es la semilla miceliada, para el cultivo doméstico o también para otros emprendedores que se quieran iniciar en la actividad. Tenemos ya en misiones, podemos producir y ofrecerle micelio. No solamente de gírgola, que es por ahí lo más normal, también puede ser hongos medicinales. A la gente le encanta, le encanta el fresco, se está generando cada vez más conciencia y se está valorizando, se está viendo que los hongos, tanto silvestres y de producción, se pueden incorporar a la dieta del día a día y también resaltar que son muy nutritivos.